Gracias Gracias Aleluya 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 De tu mano descubrí Un mundo nuevo en que aprendí Que el que no arriesga nunca ganaría Aunque no fue fácil cambiar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya 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 Te doy gracias al Señor que mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz al resto de mis días Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gracias